Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo han amanecido por aquí? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, bien. Por aquí, siempre llevándole los videos a la casa de los suscriptores para que siempre los sigan viendo ahí. Eso está bueno. Para todos los suscriptores y suscriptoras, llevándolos a la casa, que los vean, a ver cómo nosotros estamos haciendo estos videos aquí en casa. Sí. Para que se la pasen bien ellos también. Para que se la pasen bien, lo disfruten bien. Bueno, pues entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer en este momento? Yo ahorita voy a poner café. Eso está bueno. ¿Y allí, Carmen? Yo voy a hacer un olla ya, que vamos a ir con Lorena, a ver si hacemos allí, que vamos a tapar para que pasen la cocina, porque está aquí afuera, para allá donde vamos a entoldar, para la cocina que está ya muy bien hecha. Bueno, entonces quiere decir que ahora vamos a hacer una cocina. Una cocina. Eso está bueno. Bueno, vamos a paralearla. Bueno, pues. Ajá, hoy la vamos a paralear. Apuérate con el café, porque ahorita vamos para allá. Porque aquí, mire, muchas cosas aquí, ver que está esto afuera. Así es, dijo, tiene que estar todo adentro. Voy a ver aquí cómo está esto. Vaya pues. Así está. Pues por ahí está. Ya vamos a ver qué le falta ahí. Ahí qué le falta para preparar el café. ¿Ya le puso café? Sí. Bueno, entonces no nos enseñó dónde le había echado el café. Por ahí está. Ah, ese café va a quedar sabroso, me imagino. Sí, yo lo he puesto, claro que sí. ¿En serio? Sí. Ah, va. Y no invitan ya a los amigos suscriptores a un cafecito? Bien, claro que sí. Vengan, aquí les voy a dar café yo. Vaya pues. Como pueden oír, están invitados al cafecito. Ah, un rico café. Así es. Aquí vamos a ver a Carmelo que dice que está haciendo un hoyo que va a hacer una cocina. Va a hacer una cocina. Mirá, embosa acá toda esa cocina, para afuera, poco a poco, va a sacar tierra ahorita. Bueno, a Lorena le va a tocar que es sacar tierra, dice ahí. Bueno. No, si me dejó lo mejor. ¿Y por qué no hacen algo? Cambian el trabajo. Algo hecho. Está más duro, tal. No, y aquí vi que como hay bastante, porque hay que cerrar todo esto. Y pasar a la cocina, mucho se ve allá afuera. No, pues eso sí. Pero aquí adentro, sí, porque aquí adentro es muy diferente. No, chaval. Eso es cierto, porque verdad que más antes aquí estaba la cocina. Aquí estaba. Y todos los amigos y amigas que van a ver, verdad que más antes que la tenían, ya estaba yo seguida. Pero estaba más bajita. No, pues sí estaba, que topaba yo casi allí. Ah, pues sí, porque ahora ya se ve grande. Ajá, hoy sí, sí. Porque mire, lo que es fácil para allá, para que uno está lloviendo, hay donde pasa el agua. Así es. Ajá, pero aquí como está bueno, no. Pero mire, ahorita está ahí porque quiere que todo va, se quite todo. No, por eso, amor, está desarreglado, pero ya arregladito, todo va a quedar bonito. Por un momento. No, así es. Ajá. Por un momento, vamos a arreglar aquí. Ajá, y también me decía que llevamos, que estamos grabando para, para ahí para, me imagino que tiene que ser para El Salvador Go. Para El Salvador Go. Estamos grabando ahorita, pues para todos amigos y amigas, porque estamos grabando por El Salvador Go. Y aquí estamos, y aquí estamos, y vamos a ver si arreglamos hoy, porque todos amigos y amigas, lo van a ver, que es lo que estamos haciendo aquí. Pues entonces está bien, allí le decimos a los amigos y suscriptores que estén pendientes, allí con los videos de El Salvador Go, que les están llevando alegría y que se fijen, pues allí mostrándoles cómo van a hacer aquí, el encierro que dicen para la cocina. Aquí, aquí entre poquito tiempo, ya va a estar encerrado, y les vamos a mostrar, porque vamos a poner aquí, unas tablas, unas puertas que están por ahí, así que a modo de cerrar, que hoy vamos a cerrar, vamos a cerrar. Eso es. A modo de que quede bien. A modo de que quede bonita la cocina, pues esperamos ver ya cuando esté ya la cocina, ya toda arregladita, ya ubicaditos todos los trastes, allí. Todo bien, porque ya todo va a ser diferente, porque aquí es constante. Es de hecho un desastre, ¿viste? No, como ahorita sí empieza, ya después ya se va a ver bonito. Ajá. Así es. Pero, ¿y? Poco a poco, porque en el que no se pone nada, no hace nada. No, eso sí es, mientras uno no hace las cosas, no se hacen solitas. Solitas, ¿cómo hace? No, porque imagínate, el chuso no se había venido ahí, el solito, a hacer ese hoyo, ¿ay? No. No, no está. Así es. Tiene una piedra. Miren. Oh, sí. Quiero ver. La piedra me salió abajo. Pues tengo que darle en dura, porque aquí es donde hay la puerta, pues. No se ve muy bien la piedra todavía. No, es que tú lo dije, está ahí, y ya la falté. Ni yo le tocaba. No, pues. Acá hay una tierra para que quede eso bien. Porque dice que esto ha arreglado, dice que ya uno ha hecho allá de aquí, ya sale y ya no deja nada afuera. No, pues sí, así. Ajá, no es como tener todas las cortinas, porque el folletón, sí, está ahí para atrás, pero la cocina no cuesta mucho tiempo afuera. No, así es. Entonces, aquí van a juntar el fuego para no ahumar la lámina. La lámina. Ah. Así es. Está bueno. Estas hipotas son inteligentes, hombre. Ajá. Imagínate que ahí le está ayudando a sacar tierra. Aquí está. Sí. Sigue la piedra. Le ayudan a ser el quehacer a usted también en cualquier cosa. Ajá. Qué tal ahí, poco a poco estamos haciendo. Está bueno. Vaya, ahí salió la piedra, la mía no se veía. Mira la mostraste, mira la piedra que está poniendo. Y grande era para lo que se veía. Para la bulla que hacía ahí donde pegaban el chuzazo. Pues aquí ya arreglatito es muy diferente. Para todos amigos y amigos que lo creen, ¿verdad? O sea, algún día. Yo venía a pasear, van a ver de usted cómo está. Y son amigos que quieren venir, ¿viste? Y entonces, que venga. No, pues están invitados. Más que invitados aquí a nuestro hogar, dijo. Siempre serán bienvenidos todos, los que quieran visitarlos. Todos y todas. Todos y todas. Ajá. Si hay suscriptoras ahí también que quieren venir a visitarlos, pues está bueno. Aquí las serán siempre bien recibidas. Ajá. Así es. Porque esto va a quedar bonito. No, pues si así se ve. Ajá. Porque aquí poco a poco un hierro y blanco aquí. No, así es. Ajá. Nunca uno así, de esto lo va a hacer de un solo. Ajá. Porque hay bastante que hacer aquí. Sí, bastante. Por lo que se ve que ya la arena es como que está cansando. Y estas que empiezan. Ya me la dejo los dedos. Así pues. Pues saque con las dos manos. Sí, con las dos se puede sacar. Así es. No le caben. Bien, le caben. Bueno, vamos a levantar los pígalos. Bueno, aquí estamos y vamos a alcanzar esos ladrillos. Ya cuando vengan a otras pichas del río. Sí, porque ya no hay otros quehaceres ahorita. Vamos a ciar vientos de estos cuando ya se ve. No, ya entre todas va a ser más rápido. ¿Va a hacer el palo que está allá? ¿Atrás está? ¿Que se vaya a traerlo por fin? ¿Cuál? Vamos a ir con ella a ver por dónde se encuentra el palo que va a traer. ¿Cómo? Pues pongale el tin marín ahí. ¿Cuál de los dos? El que está raspado. No, es que los dos están en el suelo. Es que no hay ni uno encima. Ahí vale ese entonces. Uno que está raspado. Ah, pues aquel que está raspado. El otro, el de abajo. Pero ese pesa, a ver si lo puede levantar. Si tiene fuerza, lo va a levantar. Ah, bien, tienes fuerza. ¡Enorme! Vamos a ver cómo les queda este. ¿Está bueno? Aquí, 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 aquí tiene que pegarlo porque aquí va a ir la puerta. ¿Quieres ver? Ajá. Aquí va a ser la botella. ¿Lo ven? Ahí sí, aquí está. Bueno, pues, ya ahorita despedimos este video, pues. entonces al próximo al próximo